Eh, 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 ya están bailando el Chacupín con la mano de este Eh, 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 eh Vamos a bailar va Ya están bailando el Chacupín con la mano Bailar, pa' acá, bailar, pa' acá Ya llegó el calleguero que ya tenemos Para allá, para acá, para allá, para acá Ya seamos la fiesta, ya seamos la fiesta Ya está creciendo el fiesta Los orígenos, a ocho Para allá, para acá, para allá, para acá Ya llegó el chocococito y con un varón El Picantero, el Pantito, el Diabol El Pazos de la Pantia Riva El Pazos de la Pantia Riva Mira que suena me acercamos a un poco Que tiene la canción en la tía Mira que comenzó a tenerla Mira que el Pantico Va a mirar, de ahí va a mirar Y en el Pantico, el Pantico, el Pantico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!